Hola, muchas veces un profesor nos va a pedir que le entreguemos un trabajo que hemos realizado en Canva. ¿Veis? Aquí tengo yo realizado un trabajo en Canva. Y esto a veces nos puede generar problemas. Es decir, ¿cómo entrego correctamente este trabajo de Canva en Google Classroom? Bueno, pues sabéis, vengo aquí arriba a la derecha, pincho en compartir. Y claro, muchos de vosotros le dais a copiar este enlace, pero cuidado, porque este enlace es sólo para las personas con las que yo tengo compartidas el archivo. En este caso, mirad, yo tengo compartido este archivo con mi compañera Reme. Entonces, sólo lo va a poder ver Reme. Si lo quiero compartir, si yo lo que quiero es que el profesor vea mi trabajo finalizado, no el trabajo editable, lo que tengo que hacer es mirar aquí abajo. Dice enlace de sólo lectura. Fijaros, al copiar el enlace de sólo lectura, el profesor lo que va a ver va a ser lo siguiente. El trabajo, pero uno lo puede editar porque el trabajo, el profe no quiere editar el trabajo, el profe quiere ver el trabajo. Pues aquí puedo ir pasando y puedo ir viendo las diferentes diapositivas que vosotros hayáis preparado en Canva. Si en cambio, si en cambio copiáramos el otro enlace, si copiamos este de aquí en lugar de este de aquí, vamos a tener un problema, porque al copiar este y al ir a esa ventana, me voy a encontrar con el archivo editable. Pero el profe lo que se va a encontrar va a ser algo parecido a esto. Mirad, al entrar aquí, me va a decir, hey, que tienes que entrar, no puedes verlo. Esto es un problema. Sin embargo, si copiamos el enlace de sólo lectura, el profe cuando venga va a ver lo siguiente. ¿Veis? Aquí tenemos la presentación terminada, preparada y el profe la puede consultar y os puede poner la nota. Ahora, ¿cómo ponemos esto en Google Classroom? Pues nada, nos venimos a la tarea, a la parte de entrega, le damos a añadir o crear, pinchamos en enlace y aquí es donde copiamos el enlace que hemos cogido del Canva, ¿vale? El enlace a la publicación terminada. Vale, le damos a entregar y ya sabemos que el profe lo que va a ver va a ser nuestro trabajo totalmente terminado y no editable, porque el profe no quiere editar el trabajo normalmente. Si os lo pide, oye, que me tienes que dar el trabajo, que yo lo necesito editar, entonces sí compartiríamos la versión editable. Pero lo normal es que el profe lo único que quiera es ver un trabajo terminado. Muy bien, espero que os haya servido. Hasta la próxima.